¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cada día más satánico. Ayer se me olvidó abrir un sobre. Vamos a abrir uno... Podría abrir uno de 3.000, fíjate. Pero yo creo que lo más considerable es abrir uno de 2.000, ¿no? Sí, ¿no? ¿Uno de 2.000? Venga, tú... Se abrió uno de 3.000 por error, güey. No puede decir. Por error se abrió uno de 3.000. Ojalá me toque un foby bien ching... ¿Por qué abrió uno de 3.000, güey? Porque abrió uno... Ya no voy a abrir de 3.000, ¿eh? Nunca más en mi vida. Puros de 2.000. Hijo de toda tu re-re-re. Güey, es lo peor que... Ah, pero puedo mejorar este puerco. Puedo mejorar este... Esto me sirve, ¿eh? Este lo suelo usar mucho. No me gusta, pero es una de las iniciales más... Que más uso para... Es que no me gusta mucho usarlo porque... Al principio es casi casi para robar terreno. Y ya luego le puede sacar valorcito y así. Pero no me encanta. Este también lo uso bastante, ¿eh? Creo que puede fastidiar mucho al rival... Porque a fuerza lo tienen que pisar. Entonces, este sí me gusta, ¿eh? Este sí me gusta bastante. A ver, ¿qué más puedo subir de nivel? ¿Qué más puedo subir de nivel? El pescado... Este pescado te juro que jamás en mi vida lo he usado, güey. Jamás lo he usado. Puedo subir al que les baje el ataque, pero casi no lo uso. Este también lo estoy usando bastante ahorita, ¿eh? Últimamente aprendí a usarlo mejor, banda. Y me ha aventado unas estrategias tan más perronas, perro. De repente me saco unas estrategias bien al orto. Oye, eso está chido, güey. Este está chido porque ya lo tengo a nivel 6 y si lo puedo tener a nivel 7. Cada día más... No, no lo puedo subir. También voy a mejorar este porque también lo he usado, pa. Le he aprendido a tomar cariño, ¿eh? Creo que tan malo no es. O sea, si te tarda mucho en llegar y así. Pero luego vale la pena, ¿eh? Ir a nivel 5. Ah, no hay varo, no hay varo. Ni modo, padre. Nivel 4. Eres humilde. Por cierto, si gano una batalla más, subo de arena. Subo de arena, pa. No manches, pero ¿por qué me ponen en una... En un mapa así todo feo, güey? Todo pedorro. Voy primero, ¿eh? ¿Qué se hace en este? Creo que primero te robas la de arriba, ¿no? Aquí, perfecto. Me voy a robar la de arriba con este. Cui, cui, cui. Y así controlo el centro con su brinco. No, no es cierto. No controlo el centro, güey. A él se vio por la de abajo. Yo no puedo tirar ya nada. A menos que tirara un gatillo. Para intentar controlar la del centro. Pero no, ¿eh? No, 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 no. No me convence esa jugada. Creo que como yo jugué primero, el centro igual va a ser mío. Creo que el centro va a ser mío, güey. Porque yo tuve la primera jugada. Yo siempre he pensado que el que tiene la primera jugada tiene ventaja, ¿eh? Porque si te fijas, yo ya dominé el medio, pa. Yo ya dominé el medio. Y ahora él tiene que responder. ¿Viste cómo tuvo que responder? Respondió, hermano. ¿Eso qué es, güey? Vale un peso. Vale tres baros. Pone trampas, güey. Vete a la burger y pone trampas igual de potentes que el mío de cinco pesos, güey. No manches, ¿por qué ese güey tiene una cosa tan rota? A ver. Pone trampas, Tilín. ¿Cuál es su rango para poner trampas? A ver. Dos de frente. Dos de frente. O sea que se movió. Se mueve uno. Ahí no puso trampa. Ahí no puso trampa. Se mueve uno. Disparen uno. Ahí no puso trampas, Tilín. Ahí no puso trampas. Confirmadísimo por el papa. Yo creo que juego esto, ¿no? Para controlar un poquito el centro. O podría jugar al panzón este. No, voy a jugar a esta mosca, banda. Porque está a nivel C. Yo lo veo. A ver. Lo pongo aquí. ¿Sabes qué va a hacer, güey? Lo va a poner aquí. Y va a poner una trampa en el medio. Va a poner una trampa en el medio, perro. Si lo mueve solo uno. Va a poner una. Pero si lo mueve solo uno, yo lo puedo atacar, ¿eh? ¿Cuánta vida te...? Tiene muchísima vida, güey. ¿Qué nivel es eso? ¿O qué es, banda? Poco común nivel cinco Venus. No manches, tiene mucha vida. Me puso trampa, güey. Me puso trampa. Te dije. Solamente se movió uno. Hay una trampa aquí. Hay una trampa aquí en el medio, banda. Creo que en teoría no se va a activar hasta que yo termine mi... Y me envenenó el perro. Perro mugroso, banda. Me envenenó el mierder. A ver. Tendremos que curar este puerco, ¿eh? Porque ese veneno nos fastidia. Esa tipa, güey. La araña esta. Yo creo que es el mejor inicial de apeso, güey. Bueno. Ahorita mismo nos van a afunar. Entonces, vamos al ataque. Dale, mierder. ¿Te creías bien chingón? Ahora con este. Y otro. Perfecto. Tenemos que ir a curar esa cosa, banda. Tenemos que ir a curar esa cosa. A ver. Ponemos este. No lo voy a poder curar, ¿eh? No lo voy a poder curar. Ya que estoy, me gustaría quedarme con lo del centro. Con lo de acá, perro. Con este de acá. Pero, ¿con qué me puedo quedar con eso de allá? Necesito. Es el que vuela. No llego. Este. Pues podría ser, ¿eh? Porque como lo tienen que pisar. Corre, papi. Corre. Al rato nos apoderamos de aquella. Acuérdense que en medio hay una trampa, perros. Y pongo el cosito este que al rato va a curar este puerco. Tiene seis pesos, güey. Es lo que me preocupa. El cacas este tiene seis pesos. Pinche cacas. Ahí me va a afunar mi bicho. No pasa nada. Ay, perro. Acuérdense que hay una trampa en medio, ¿eh? Acuérdense que hay una trampa aquí en medio, banda. Es invisible. Tú no la ves, pero ya sabemos que ahí está la mierder. Tiene seis pesos. Probablemente tire algo para controlarlo de abajo, ¿eh? Yo confío. Yo conozco a esta gente cacas. Mira, te dije, pa. Y se fue a controlarlo el de abajo. No la quiere perder, perro. No la quiere perder. Lo cual me parece una jugada muy buena, ¿eh? Pero si yo pongo esto aquí. Sí me lo puede afunar. Pero creo que nadie... No, si uno vuela dos. Sí me lo podría afunar, ¿eh? A ver, espérate, espérate. Es que sí lo podría afunar, perro. No conviene, no conviene. Yo controlo dos, güey. Yo controlo dos. Me puedo dar el lujo de... Ajá. Controlo dos. Vengo y curo este cacas. Cui. ¡Ah, guapú! ¿Qué dice ese perro? Curao, curao, cacas, curao. Este puerco no tiene mucha vida. Ajá. Pero si lo ataco hay una trampa en medio, entonces no conviene. Y me gustaría sacrificarme por esa casilla de abajo, ¿eh? Así si yo me sacrifico, luego él se tiene que sacrificar también. Ajá. Pongo esto aquí. Termino. Al gato es un sacrificio, banda, para apoderarme de esa casilla, ¿eh? El gato no pienses mal de él, es un sacrificio. Creo que este puerco ya puede poner otra trampa, ¿eh? Así que en medio y por aquí. Y en gato. ¿Para qué jugué el gato, güey? Y ahora él tiene eso. ¿Para qué jugué el gato, perro? ¿Para qué jugué el gato, perro? Ok, banda, hay problemas en el mundo del paraíso. Va a haber una trampa en medio y una enfrente. O aquí, o aquí. Por ahí en algún lado hay trampas, banda. Yo lo sé, lo sé. Lo evito. Y pues ya como puse el gato, güey, pues controlo acá arriba. Ahora me vino este cacas, el ajá. Yo también tengo trampas, mierder. Yo también tengo trampas. Y te las pondré en el siguiente turno. A ver, ahora... Va a estar complicado. ¿Y si activo la trampa del medio, banda? ¿Para que se quite ya de allí? ¿Y si activo la trampa del medio? Me la juego a activar la trampa del medio. Con este puerco que, de todos modos, no se puede funar. Se para. Se vuelve a parar. Vamos a usarlo como un desactivador de trampas, ¿va? Para que veas que no soy pendeja y allí en medio hay una trampa. Y luego lo va a intentar pisar, pero no le conviene intentar pisarlo. Va. Te dije, pa. Ahí estaba la... Mira. Desactivado, perro. Defuse tu bomba. Y ahora hay otra por aquí, aquí o aquí. ¿A poco lo quieres pisar, cacas? ¿A poco lo quieres pisar? Inga, tú. Está loquísimo, ¿eh? Decidió pisarlo el cacas. Está loquísimo ese güey, ¿eh? Un saludo. Va a sacrificar su ponedor de trampas, güey, por un peso. Digo, por dos pesos. Está loquísimo, pa. Está loquísimo. Me sirve, ¿eh? Yo no me quejo. Inga, tú. Viene con el perro mío. Voy a necesitar el que baja daño, creo yo. Ahí está eso. Está bien. Ahora no tenemos que funar su ponedor de trampas. Yo sé que hay una trampa por ahí alrededor de él, banda, pero no sé dónde está. Vamos así. Vamos así. Y yo creo que es que con el gato podría valer huevo, ¿eh? Porque si activo la trampa... Bueno, me la juego. ¡Quip! Perfecto. Este puerco seguramente va a venir aquí para pegarle a mi gato, así que le pongo una trampa. La puede haber puesto en medio, sí, pero yo creo que tiene que apoderarse de la casilla del centro, entonces como que no veo. Aquí tal vez puede que explote una trampa ahorita. No, no es cierto. Ahí no hay trampas, Tirling. Ahí no hay... Ahí no hay trampas, mierder. Ahora ese puerco se va a mover dos. ¿Con qué me voy a chingar al puerco este de... Ajá. Pongo esto aquí. Amenazo. Y para el perro sarnoso que viene allá arriba, banda, voy a ocupar este... Ahorita tal vez se mueva este uno hacia adelante y ataque a mi cosito este. Y caiga en la trampa. Para ese perro culón voy a ocupar el... Ah, perro lo puso donde no ocupaba yo. Se olió mi trampa, el mierder, banda. Oh, pero sigo vivo. Sigo... Jejeje. Ay, mi pendejo. Hay otra trampa, banda, pero no sé muy bien dónde está. Vamos a chingarnos este mierder. Cui. Bien. Luego por aquí. Cui. Vámonos. Luego este acá abajo. Cui. Perfecto. Luego este acá abajo. Cui. Sigue vivo, güey. Estamos malísimo. Nivel 5. Pero ahí sí no tenía que ser funado, eh. Es normal. Tengo 3 pesos y necesito... Este es el momento del pescado, eh. Porque si llevo el pescado hasta el frente, banda. Y enveneno su cochinada. Con 3 pesos lo voy a envenenar. Y envenenar este puerco sirve de mucho. Pero la oveja es mejor, güey. Pero me tengo que esperar otro turno. Aunque se mueve 2. Vamos con esta caca, banda. Vamos con... El pescado. El pescado. Es tu momento, pinche pescado. Es tu momento. Envenena ese perro. Envenena ese perro. Aparte mete buen veneno, eh. Mete buen veneno el pescado. El pescado. Ahí no hay trampas, culón. Yo lo sé. Yo lo sé. El problema es que yo ya gasté mucho, güey. Y me quedan solamente 3 pesos. Y con esos 3 pesos no sé qué voy a hacer, eh. A ver, déjame ir pensando, güey. ¿Qué voy a hacer con esos 3 vanos? Tiro un pollo. No lo funas, güey. No funas nada con eso, eh. Un saludo. Tiro un pollo. Necesito algo de larga distancia, eh. Pero es que él tiene 8 pesos todavía. Ok, me sacó el pulpo. Me sacó la del pulpo, padre. Me sacó la del pulpo. No me siento bien. Ahora me va a funar a mi gatito con su perro culón. Está obvio, banda. Me va a funar a mi gatito con su perro culón. Oye, va a estar difícil envenenar al perro con el pescado, eh. El pescado. El pescado. El pescado es una caca, güey. Te lo juro. Porque si te fijas, la oveja es todo... Todo lo que hace el pescado, la oveja lo hace mejor, güey. Todo lo que hace el pescado, la pinche oveja lo hace mejor. A ver, ¿este cosa cómo ataca? Dos y dos. Ejala en dos, ¿ok? Pues primero que nada, una trampita en medio. Según lo que nada, le doy un chingadazo. No, mejor me voy, ¿no? Retirada estratégica. Luego... Con este sí le pego. Órale, cacas. Órale, cacas. Perfecto. Y lo pulmino con esta cosa. Perfecto. Y con este coso me va a querer venir a funar. Pero no gracias. Entonces yo lo pongo acá arriba. Así que el que va a jalar es a este. Lo va a jalar, padre. Lo va a jalar. Y me lo va a funar, de hecho, eh. Ya no puedo tirar nada, banda. El pescado. El pescado. Estoy en problemas, eh. Porque va a jalar a este cochino. ¿Qué hago con esos tres pesos, güey? ¿Qué hago con...? Ahorita que pueda jugar esos tres pesos, ¿qué hago con ellos, perro? ¿Qué hago con esos pinches tres pesos? Tiro una oveja. Tiro una... Bueno... Pues sí, le puede servir, pero... ¿Ve? ¿Ve? Ahorita separo todo y ya. A correr, cacas. Adiós, popó. Tiene miedo, banda. Ah, lo puso atrás para que la oveja jalara más. Entendido, ¿entendido? Claramente quiere envenenar gente con la oveja, banda. Claramente quiere envenenar gente. Está loquito, mira. Está loquito. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Mira, güey, ese güey habla. Ok, banda. Tenemos que emprender una retirada 100% estratégica porque ese güey nos quiere envenenar, obviamente. Entonces vamos a poner esto aquí. El pescado. El pescado. Ponemos el pescado. ¿Qué hago con el pescado, güey? A ver, se va a mover dos. A lo mucho ahí me puede envenenar el pescado, ¿eh? Pero que tú me envenenes al pescado a mí me vale bien, Berta. Sí, a lo mucho ahí puede envenenar al pescado, ¿eh? O a la casita, güey. Sí, tendría que escoger el puerco, ¿eh? Tendría que escoger. Y si lo hace... Si lo hace... Luego yo atacaría a la oveja con bastante ataque, así que no creo que lo haga. A ver qué hace. La va a mover uno hacia adelante, ¿eh? La va a mover... Va a mover la oveja uno hacia adelante, perra. No, no puede porque se llevará una tuliza de mía, ¿eh? Una tuliza de mi parte mía. ¿Quiere jalar cosas, güey? Con su... A su cochino ese, perro. Porque el perro pega mucho, entonces quiere jalar... Quiere que con su pulpo... Es estratega, banda. Con su pulpo quiere jalar cosas que le pegue... ¿Para que les pegue el puerco este, mamahuevo? Quiere jalar cosas para que el perro les pegue, banda. Lo he visto. He visto a través de tu estrategia, cacas. Vi a través de tu estrategia, popó. Le pongo una trampa. Ahora va a venir con la oveja a xingar, básicamente. Oh, no. Me quiere culiar. A ver, ponemos... ¿Qué hacemos ahora, güey? ¿Es que quiero llevar a este puerco un poquito más adelante? No, porque me lo envenenaría. No puedo hacer nada, Tilly Nators. Tilly Nators. Termino el turno. Pues mira, mientras vaya poniendo trampas, no está tan malo, banda. Tengo ataques por ahí. Las trampas son... Va a jalar a alguien, güey. Va a jalar a alguien. Va a jalar mi casita, perro. Y le va a pegar un golpe con ese güey. Te lo juro que va a jalar mi casita y le va a pegar un golpe con ese güey. Entonces yo me voy a tener que ir a ataque bien locamente para funarme al pulpo. Sí, ¿no? ¿O qué hago, güey? ¿Lloro? ¿Lloro? ¿Lechillo? ¿Lechillo? A ver si tiene piedad. Primer trampita, mierder. No, creo que sí lo va a jalar con el pulpo. Mira, si pones el pulpo... Ay, mi pendejo. El problema es que allá viene hacia mí, güey. Aléjate de mí, pinche perro horrible. A ver, se mueve uno, me pegaría a mí. El pescado. El pescado nunca va a llegar a envenenar esa cosa, ¿verdad? El pescado. El pescado. La casita. La casita. Así lo dejo, ¿no? Así lo dejo, ¿no? El pescado. El pescado. Pues a ver qué pasa, perro. Pues a ver qué pasa. Tal vez quiera dominar el centro. No, es que dominar el centro no le veo la utilidad, banda. Y se quedaría a merced de mi pescado, ¿eh? ¿Quiere jalar algo? ¡Jálame esta! ¡Jálame esta, pinche perro! ¡Jálame esta! Güey, ¿cuánta estrategia se manda? 16 minutos y no pasa nada. Si gano esta, subo de liga, ¿eh? ¡Ojo! Quiere envenenar al pescado. El pescado. ¡No manchen, banda envenenó a mi pescado! Va a explotar ese güey, ¿eh? Por cierto, un saludo. De hecho, creo que ese es el fin de la oveja, ¿eh? ¿Será este el fin de la oveja araña? Y de hecho, me conviene. Me convenía, güey. ¡Ojo! ¡Ojo! El pescado. El pescado. El pescado. El pescado. El pescado. ¡Pégale, pendejo! O sea, sí, tengo que usarle skill, ¿verdad? ¡Pescado! El pescado. El pescado. No, porque me van a venenar muchas cosas, ¿no? A menos que me lo chingue. A ver. ¿Qui? Me lo chingo, me lo chingo, me lo chingo, me lo chingo, me lo chingo. ¡Muévete! Me lo chingo, me lo chingo, me lo chingo. El pescado. El pescado. El pescado. A lo mucho puede mover mi casita, ¿eh? Puede jalar mi casita o al pescado. Al pescado. ¡No! Sí, había... ¿Ven que les dije hace rato que había una trampa en una de estas tres, güey? Era en la de arriba. Pero ya no hay trampas, güey. Ya no hay trampas, te lo juro. Te lo prometo, Tiling. Ya no hay trampas. Le chingué la oveja, pa. Le ch... Va a jalar la casita. Jalo al pescado. Es que sí, güey. Envenenar al perro no le venía nada bien, ¿eh? Envenen... ¿O qué va a ser? Envenenar al perro. Si le enveneno al perro, el perro ya está prácticamente funado. ¡Ojo! Pues no entiendo qué diferencia hubo, güey. O sea, robar terreno. No entiendo muy bien la diferencia que hubo ahí, ¿eh? Está loquito este güey. Está loquito. Ahora bien, este güey es un problema muy grande, ¿eh? Este vato es un problema muy enorme para mí. Tengo tres pesos y ya no tengo nada que envenene. Me funó al pescado, bandera. Mejor la oveja. Recuérdenme nunca volver a jugar la pinche y ajá al pescado. Disparo y me retiro. Con este dejo una... Me retiro primero. Así. Y dejo una trampa aquí. Con este disparo a esta cosa. O al perro. Hay que ir debilitando al perro, ¿eh? Debilito al perro. Y me voy, creo yo. Pero ¿qué invoco, güey? ¿Qué invoco? ¿La serpiente es venenosa? No. Yo no tengo nada venenoso, güey. ¿Qué voy a tener venenoso yo? ¿Qué puedo usar, perro? ¿Qué puedo usar, mierder? ¿Qué puedo usar? Para funarme el pulpo. Solamente se me ocurre este de tres pesos, ¿eh? Vamos, papi. Es tu momento de brillar. Demuestra que eres un hombre. Y ponemos esta cosa acá atrás. Vámonos. Ahora tal vez quiera jalar mi casita o algo así, güey. O apoderarse del centro. Yo creo que va a jalar mi casita, ¿eh? Ah, no. Pero acaba de jalar. No, no es cierto. No jaló. Se guardó su jalón, banda. Este güey es estratega, ¿eh? Y tiene una estrategia perrona. Si te fijas, ya lo había dicho, pues. Pero el vato quiere jalar. Dice que no. Y nadie dice que no el pinche pulpo. Quiere jalar a las cosas, güey. Cerca de su perro. Para que su perro las une. A ver, ¿a quién jala? A la casita, perro. Esto me viene muy bien, padre. Esto me viene muy, muy bien. Prepárate para explotar, hijo de toda tu reput... Perfecto. Y ahí sufre daño el perro. Prepárate para hacer boom, mierder. Jejeje. Ugu. Ugu, pendejo. Ugu. El pendejo. El pendejo. Órale, pendejo. El pendejo. El pendejo. El pendejo. ¿Qué te pasó, papi? ¿Y tu perro? Ah, chingá, me pegó uno. Hija de toda tu reput... Y ahora con este... El problema es que él tiene dos casitas, ¿eh? El problema es que él tiene dos casitas del infonavit. Y yo quiero la de abajo. Su corazón está más hambriento, ¿eh? Aquí ya no puedo hacer nada. No, sí puedo hacer algo, mira. ¿Puedo poner esto acá atrás? Y así el perro se tiene que mover a fuerzas, ¿eh? ¿Se tiene que mover a fuerzas? Si me acerco me va a pegar un golpe, entonces no me conviene. Pero necesito controlar la casita de abajo, güey. A ver, necesito pensar cómo controlo la casita de abajo sin que el perro me pe... De hecho, creo que eso me sirve, ¿eh? Sí, creo que eso me sirve mucho. Creo que eso me sirve mucho. ¿Quiere venir a mi base, mierder? ¿Quiere venir a mi base el puerco, perro, mamá huevo? Mamá yema. A ver. Le damos uno. El pesca y nos vamos. Le damos uno. Y nos vamos. ¿Y con este güey qué hago? Lo correteo. A ver, ¿cuánta vida tiene el mierder? También explotó, ¿eh? Está medio funado también. Vamos hacia allá. A ver, si viene hacia acá para pegarle un golpe y se cura. A ver. Hora de pasear al perro, banda. ¿Cuánta vida tengo, güey? Necesito tener mucha vida, ¿eh? Porque me va a venir a pegar el miércoles. Cuatro mil. Me la pelas, pinche perro. Vino a pegarle, güey. Vino a pegarle. Era justo lo que quería Marta. Marta, era justo lo que quería. Jarkanon, prepárate para partirle todo a su... ¿Cuí? ¿El osito? ¿Cuí? ¿Dale otro? Ándele, mierder. Jarkanon, pártale la burger al perro. El perro. ¿Cuánta vida le queda, güey? Ay, le quedan trescientos, güey. Ay, mi bicho mete cuatrocientos, güey. El pescado. El pescado. No, duérmase, hijo del diablo. Qué fácil, güey. Qué fácil es este juego, güey. Qué fácil es este juego. Filo de fruta. Sencillo. Pinche hijo. Recompensa máxima. Subo de liga, banda. Prepárense, güey. Prepara bien el orto. Has subido de liga. Ah, 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 ah. Y ahora estoy en Primals 3. ¿Qué es eso, güey? Yo pensé que iba a subir a Horrors o algo así. Más chingón. A ver. Yo pensé que iba a subir más, güey. A ver. ¿Dónde estoy? Sigo en Primals. Ah, pero mira. Es uno, dos, tres. Estoy en tres, banda. Estoy en tres. A la próxima voy a estar en cuatro. Pendeje. Y luego vamos a Doomsday. Que no sé qué significa, pero mira. Cuando llegue a dos mil cuatrocientas voy a Doomsday. Uh, uh, uh. Y me dan ciento cinco cafeses. Aquí dice setenta. No sé por qué, pero acá dice ciento cinco. Tampoco sé por qué. El pescado, banda. Recuerden nunca volver a jugarlo en mi vida. Es malísimo. Bueno, envenené a la oveja. Entonces está bien. Pero el pescado, te juro que es de las peores que he visto, banda. Se tiene que acercar y nunca llega. Nunca llega. Lo fundamental es que llega. El pescado nunca lo usen. Por favor. Háganse un paro. Usen mejor la oveja. O la araña esa, güey. La araña que me usó. El que cuesta un peso, creo. O dos. Es buenísima, güey. Esa pinche araña es buenísima. La araña de inicial. Es la mejor de inicial, creo yo. Porque puedes envenenar zombies de un chingadazo. Entonces, nos mandamos. Hasta la próxima, chachau. El pescado.